Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Las galaxias circunvecinas Que a diario se reportan a nuestras redes Los extraterrestres, etc. Antes de comenzar con el análisis del Panorama Mundial Un comentario Leo un texto Que recibí en mi WhatsApp Acompañado de unas fotografías Que ustedes verán Y que les tengo que advertir Que son sumamente graves Esto pasó en Ciudad Bolívar, en Venezuela El 20 de noviembre de 2017 No salió en cadena nacional Hoy lunes 20 de noviembre Dice la nota En Ciudad Bolívar Se efectuó un acto Para una supuesta reinauguración De la octava estrella En el sector La Carioca Donde se vendió la idea De que venía el presidente Maduro Y como siempre La movilización obligada de alumnos De diferentes escuelas Y empleados Con limpieza Por donde pasa el Rey Desde la mañana Y por supuesto Sin logística Un comentario mío Es que estas acumulaciones de niños Aglomeraciones con niños La practicaron toda la vida Todos los dictadores Porque es una forma De sentirse a salvo Es decir, escudarse con los niños Para que no se vaya a producir Un atentado Cuando ellos están En un sitio público Continúo leyendo Pues aconteció Que quien vino Fue Reverol Delcy Rodríguez Y Elías Agua A su acto político A las 5 de la tarde Los niños que desfilaban Tenían que caminar Desde esa zona A la escuela Bucarito Donde estaban los buses Para trasladarlos Resultó Que en cadena Fueron cayendo al piso Manadas de alumnos Desmayados Donde no se dejó pasar A la ambulancia Para evitar Que los medios Se enteraran De tan catastrófica Violación De los tan mencionados Derechos del menor Y del adolescente Los militares No permitieron Ni podían sacarlos De ese gran desastre Como pudieron Profesores llorando Remolcaban bandas De muchachos Al hospital Donde no había Ni suero Para la casi Fatal deshidratación Casualmente Quien escribe Dice Yo estaba en la clínica Ubicada frente a la bomba De la avenida Upata Donde ingresaron Más de 18 menores Ubicándolos Hasta De a 3 En cada cama De la emergencia Todos corrían Las enfermeras Los médicos de guardia No reaccionaban Ante el desmayo Estaban unos militares Los profesores Llorando Tratando de ubicar A los representantes Dice Doy muestra De lo poco Que pude tomar Que son esas fotografías Que ustedes están viendo Pero que tristeza Que inconsciencia De un gobierno Delcy Rodríguez ¿Cómo quisiera Que te llegara Esta información Donde pudieron morir Montones de niños menores Por su aberrante locura Y para cerrar Con broches de oro Llegaron unas señoras Representantes Que insultaron A voz populi Con grosería E irrespeto Porque ninguno Respondió Por el consumo Es decir Porque se estaba Gastando tanta hidratación ¿Saben cuánto vale Un yeso? 40 mil bolívares Compatriotas Hasta aquí la nota Ya regresamos Con José Hernández Bueno amigos Continuamos Como es costumbre Nos acompaña Semanalmente José Hernández Astrólogo Y cosmobiólogo Con él Vamos a retomar Un tema Del que hablamos La semana pasada Pero queremos Profundizar Porque Los escándalos Sexuales Dentro de la Política estadounidense Han Empañado A unas cuantas Personalidades Comenzando por El propio Presidente Donald Trump El candidato Al senado Del partido Republicano Roy Moore Pero entonces Resulta Que ahora está Al Franken Ahora resulta Que está Kevin Spacey De Hollywood Winston Que fue el que Comenzó Esta Andanada Charlie Rose Un periodista Una trayectoria Impecable Y un nivel Increíble Con unos Programas Espectaculares Resulta que el hombre También tenía Su esqueleto En el closet Como dicen Los gringos Y así Han estado Apareciendo Personajes Y hoy Creo que se llama The Two O The View En uno de esos Programas que hacen Cuatro o cinco Señoras muy Muy inteligentes Y muy divertidas En la televisión Americana Hablaban De que Falta un ámbito Que todavía No se ha destapado Está la política Está el espectáculo Está Hollywood Pero todavía No hemos entrado Tocó de cerca La parte de la prensa Pero no hemos entrado En el ambiente Industrial Y empresarial ¡Ay! ¡Ay! Lo que se viene allí José ¿Cómo estás? Bienvenido Saludos Bueno Saludos Orlando Saludos a toda Tu audiencia Este El tema Se puso caliente Lejos de Quedarse allí En estos personajes Y hay otro senador Que ahorita se me escapó También Que se lo Echaron para adelante Ayer o antes de ayer ¿Qué es esto? Astrológicamente ¿Qué es esto? Es lo siguiente Orlando Con tu permiso El planeta Plutón Es aquel Que Remueve Y saca La luz Todo lo oculto Es el planeta Que Deja como una Desbasta Devasta Deja como Cenizas Es decir Revuelve Pulveriza Toca Lo negativo Lo aflora Lo saca luz Y Y no hay quien se salve El planeta Plutón Cuando Hay Cuando este está En ciertos ángulos Quisiera decir al respecto Lo siguiente Hace Hace un poco más de 200 años La humanidad Estaba en una etapa De decadencia De injusticia social Y Plutón Se colocó En ángulos Que en estos momentos Ahora 2017 2018 19 20 Todos estos próximos años Se coloca Plutón Como estaba En las etapas Previas A la revolución Francesa Entonces Vino Aquel acontecimiento Y Y se renovó El mundo Hubo una decadencia Hubo una caída Y Emergió Una nueva Etapa Es muy interesante Ver Que en la carta Estal de los Estados Unidos En la carta Estal de Donald Trump En la de En la de Maduro En la de En la carta Estal de Venezuela Plutón Está haciendo De las suyas Para remover Y sacar a luz Todo lo negativo A fin de que haya Un borrón Y cuenta nueva Ahora Esto también Quiere decir Que Los personajes Que ahora están Emergiendo Con toda su negatividad Van a dejar Más bien Una especie De De vía Clara De luz Positiva A lo venidero Lo que pasa Es que Estamos en una época Decadente El poder El poder Se ha corrompido El poder Político El poder De Gubernamental De alguna manera Es sinónimo De Corruptelas En muchos países En muchos lugares En casi todos los lugares La clase política Es la clase que más Enriquece En vez De solucionar Los problemas De la humanidad Entonces Todo En la vida Tiene Un origen Una formación Un apogeo Y una decadencia Pero la decadencia Tiene que ver Con lo moral Y Y es precisamente Por lo moral Que Va a suceder Estos acontecimientos Que te digo De De una Renovación Para poder Llegar A una Nueva etapa Como la revolución Francesa Todavía falta Esto no No es todo Lo que Esto que has visto Que en Estados Unidos En otros países Aquellos senadores La gente cercana Al presidente De los Estados Unidos Lo que viene Es peor aún Porque Tiene que haber Una limpieza En el mundo Eso es lo que nos Dice La astrología Claro Y Aquí hay Dos Visiones Del asunto Del Tema ¿Por qué? Porque por un lado Tenemos Al funcionario Al artista Al productor de cine Al periodista Pues que Es señalado Al senador Al gobernador Señalado Como pedófilo Como Es que no hay otra palabra Pervertido Claro Porque es que Viene Yo lo veo Como lo estoy siguiendo En CNN Charles Molester Que dicen ellos Sería traducción horrenda Molestador de niños Algo así Pero Después viene otra cosa Salvo ese señor Moore A quien Después de verlo Sacarse un revolver De la cintura Jamás lo hubiera Respetado Porque no sé Que trataba de decir Pero el que hace eso En público Es un fanfarrón Y un cretino Ya el tema De las armas Será otro A conversar En otra oportunidad Pero ¿Qué pasa? Cuando eso te ocurre Con un senador Como Al Franken A quien me pareció Un tipo interesantísimo Y muy grato Cuando eso te ocurre Con un periodista Aunque políticamente No me pego en nada Pero Bill O'Reilly Con un prestigio Y una cosa increíble Cuando eso te ocurre Con un Charlie Rose Cuando eso te ocurre Con esos personajes Hay otra parte Que es Echando a un lado Lo que ellos hayan Podido hacer Y su conducta Como seres humanos Es Lo que nos ocurre A todos aquellos Que creíamos en ellos A mi me parece Charlie Rose Uno de los periodistas Más brillantes Que ha tenido La televisión En el mundo Con una de las entrevistas Un estilo de entrevista Tan profundo Tan sobrio Tan serio Tan genial Y esto hace que uno Diga ¿Por qué? O sea Porque entonces Toda aquella seriedad Que tú le concedías No existe Es un disfraz Un fake Como le diría a Trump ¿Entiendes? Es un serio fake Falso ¿Cómo Cómo 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 va el mundo A soportar Esta caída De 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 ídolos Y sobre todo Entonces ¿Qué va a pasar Con la gente? Ya no vas a creer En más nadie Porque el señor Más serio Que tú veas Dice Sí Pero Seguro que ese Cuando no lo están viendo Le mete la mano A la secretaria O al asistente Que nunca se sabe Así es Una de las cosas Que es interesante Observar Reflexionar Es acerca De la nueva generación Acerca de la infancia Acerca de los primeros años De la juventud Ellos son Los que Por ejemplo Por poner un ejemplo Manejan mejor la computadora Tienen más Atención Para todo lo relacionado Con la informática Parece que nacieron Predestinados Y tienen Una pureza Y Nosotros Muchas veces Tenemos que recurrir A los jovencitos Porque ellos Tienen más claras Las cosas En relación Con informática En relación Con muchos aspectos De la tecnología Se relacionan Perfectamente bien Con la tecnología ¿A qué se refiere eso? Que la nueva generación Hay que dar paso A la nueva generación Esta generación Que ya nació Un poco torcida Que ya Nació con Con perversiones Como tú mismo lo dices No pueden seguir En la En el liderazgo Del mundo Ni de las comunidades Hay que dar paso A la nueva generación Claro La astrología Disculpa un momentico Nada más La astrología Nos dice Que va Es la juventud La que va a presentar La nueva Moral O una nueva etapa De la vida Más Seguida Hacia lo que representa Los valores Es la juventud Después de toda Esa decadencia Bueno Eso es Más o menos Claro Pero sería tanto Como reconocer Que la gente De tu edad Y de la mía Sobre todo de la mía Que soy mayor que tú Entonces Tenemos que apartarnos Porque seguramente Somos Todos una cantidad De generados De closet No, pero Sin generalizar Hay que Formar A la gente nueva Formar A las nuevas generaciones Habrán Varios Otros Jóvenes Orlandos Urtanetas Que surgirán Como pioneros De una nueva Arte Habrán Varios José Hernández Nuevos Astrólogos Que surgirán Entonces uno los tiene que formar Uno los tiene que orientar Los José Hernández Y los Orlandos Tienen que hacer una pausa aquí Entonces te dejo En el aire La pregunta Es el abuso De poder El que enloquece A la gente Y le permite Sacar esos demonios O Siempre vinieron Dañados De fábrica Y solamente Con el abuso Del poder Se sintieron Envalentonados Y aforados Para hacer eso Ya vamos a regresar Con esa pregunta Con tu respuesta Continuamos Con José Hernández Bien Todo es Según el color Con que se puede Está mal José A ver En relación En relación Con tu pregunta Sí No se puede hacer nada Si no hay pureza Si no hay sencillez Si no hay También serenidad Pero la humildad Es imprescindible Para poder Conducir A los pueblos Yo me imagino Cuando todos Aquellos políticos Que has mencionado Se encuentran Con miles Millones De personas Que lo siguen Cuando Su vida Que nosotros En el estudio Astrológico Podemos ver Que tenemos Una casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Diez El político Se senta En su casa Diez Que es Las proyecciones Públicas Cuando la vida Del político Ya todo Es La casa Diez Es decir El poder En todo Momento A nivel De miles De personas Que le siguen Los medios De De comunicación Las redes Sociales La prensa La gente Y también El dinero Entonces ellos Se sienten Muchas veces Que tienen Un poder Muy grande Como si fueran Pequeños dioses Y entonces allí Pierden la perspectiva Y hacen Lo que quieran No se rigen Por los valores No se olvidan De De los preceptos De los principios De sus propios postulados Entonces es necesario Trabajar A la Con la nueva humanidad Con la nueva generación Con los niños Con los jóvenes Es necesario Formarlos Enseñarlos Pero con el ejemplo No con Teorías Con el ejemplo Porque ellos No se si tu te has dado cuenta Los pequeñitos De 5 De 6 De 7 años Te miran Te fotografían Y se dan cuenta Del mínimo detalle Parecen esponjas Mi hija Cuando era bebé Tenía un amigo Que decía Que ella no miraba Que ella te escaneaba Así es Con su dedito Así en la boca Y te hacía así Parece que te estabas Escaneándote Exacto Entonces nosotros De las generaciones Más viejas Más antiguas Formarlos Compartir con ellos Enseñarles Con el ejemplo Pero dar cabida A una nueva etapa Y por supuesto No permitir No permitir Que Que Estas manifestaciones De los desvíos Y de los desmadres De los políticos No permitir Que eso Se asiente Trabajar con Es decir Reglamentar Ahí Ahí te iba Ahí te iba a llegar Yo ahorita Hablando de reglamentar ¿Por qué? Porque Es indudable Que son Poquísimos Pero poquísimos Que cuidado Y ahora dicho en serio Se pueden contar con los dedos de una mano Los estados Los gobiernos del mundo Que han logrado Una organización tal Que velan De verdad Y con toda Todo compromiso Por los intereses De todos los habitantes Del país Y llevan Con mucha Claridad Con mucha pulcritud Los destinos De la nación Y sus dineros Y obviamente Así mismo Su conducta Esto quiere decir Que en casi todas partes Pero Estados Unidos Encabezando la lista Estamos todavía Con la herencia De los estados De los reyesuelos Donde Un político Es Un presidente De un país No es un funcionario Al que le estamos pagando Un buen sueldo Para que se ocupe De manejarlo Sino pareciera Que le hubiéramos nombrado Nuestro amo Y señor Y hay que rendirle Pleitesía Y le tiran Una alfombra Y le tocan El himno En todas partes En todas partes Entonces resulta Que esa Condición De reyesuelo Que le damos A estos personajes Tal vez influye En su psiquis Y obviamente Influye en la psiquis De todo un país Que cree que Los tiene que reverenciar Por donde pasan ¿Me entiendes? Y así mismo Sabemos que es así Sabemos que Gran parte De lo que nos ocurre Es porque eso es así Sin embargo No hay estado Que diga Bueno señores Ahora si vamos A reformar La constitución Para que Ni en manos Del presidente Ni de los ministros Ni de nada Quede el funcionamiento Del país Que el funcionamiento Del país Vaya por un lado Y estos personajes No son más que una figura Que en un momento dado Ejercen como tales Pero que no son El combustible De la maquinaria El combustible De la maquinaria Es una organización Correcta Y pasa con la educación Todos sabemos Que la educación Es un horror Que la educación Tiene 280 años De atraso En el país Más moderno Pero sin embargo Nadie cambia La educación La educación Sigue siendo El mismo Aparato Maloliente Anquilosado Lleno de telaraña Y de horrores Que lo que hacen Es que dañan La mente Y la formación Del ser Desde temprana edad Y es la clave Y entonces Exacto Y sin embargo Es la clave Para La nueva etapa Claro Es la clave Para las nuevas generaciones Es el camino Pero ese camino Tenemos prácticamente Que volverlo a atender Porque si seguimos Por el que venían No tiene ningún sentido Si nosotros A que nos lleva Todo esto A que nos está llevando Todo esto Con la presencia Del planeta Plutón En Capricornio Que está removiendo Las estructuras De todo A que se aprecie Y se valore Los valores Perdidos Que se valore La moral A que se recuperen Los valores Perdidos ¿A que nos lleva Todo esto A una reflexión Poco a poco Estamos hablando Esto recién está empezando Esta decadencia En su fase Más crucial No tiene 10 años El terrorismo En su fase Más aguda Personas Que no tienen Sentido de evolución Y que quieren hacer Matar a toda la gente Los políticos Con esa Cortela Los valores Perdidos Plutón Nos está llevando Hacia un renacer Pero todavía queda Todavía queda un tiempo Vamos a ver Todavía muchas manifestaciones Lamentablemente Creo que este tema Da tela Para que lo volvamos A tocar La próxima semana Buscándole Precisos Ángulos precisos Esto fue casi Que por decantación Que llegamos allí José Muchísimas gracias José Hernández Nuestro invitado Semanal A ustedes queridos amigos Gracias por habernos Permitido acompañarlo Durante este rato Y nos volvemos a ver aquí Que el Dios de su fe me los cuide Y acompañe mucho Aquí nos vemos De nuevo en otra Emisión de CB24 CB24 El canal centroamericano de noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando